Para modificar la representación de una escalera podemos acceder desde el comando de modificar escalera si la escalera ya está dibujada y ahora iremos a la pestaña de representación de la escalera. Pinchamos en el botón de opciones de representación y aquí podemos configurar todos los aspectos a nivel de representación, por ejemplo, cómo se van a numerar los escalones de la escalera. Por ejemplo, vamos a indicarle que quiero un tamaño de 0,2, más pequeñito, con un determinado color, por ejemplo, un color azul, una fuente, en fin, que puedan mantenerse horizontales o alineados con la escalera. El eje de la dirección, podemos marcar su color, por ejemplo, en este caso, podemos utilizar un bloque personalizado por nosotros, el corte de la escalera que también podemos representar con nuestro bloque a unas determinadas distancias, en fin, todas las características que queramos para esta escalera. Una vez que lo hemos cambiado, damos a aceptar y estos cambios afectarán tanto a nuestra escalera que tenemos dibujada como a las que dibujemos a partir de este momento.